Lo que hoy pretendemos es, a partir de una ordenanza que se hizo en el año 2012, poder revisarla, actualizarla, en el marco de que mañana, 5 de mayo, es el Día Internacional de la Celiaquía. Y bueno, queremos hacer visible, queremos tomar acciones para que en este 2020 podamos empatizar e incluir a las personas que padecen esta condición, que siempre hay que recordar que no lo eligen, sino que tiene que ver con una cuestión genética que se manifiesta y que su único tratamiento es la dieta libre de gluten, sin tener la posibilidad de elegir. Entonces, acompañarnos en la inclusión de estos menús, en todos los lugares que se ofrezcan, va a ser un gran desafío y un compromiso que hemos tomado con las licenciadas en nutrición de la ciudad y en este momento acompañados por el municipio. La fecha tiene que ver con la disposición que tenía el doctor Cueto Rúa, que es nuestro invitado, invitado de honor, digo, una persona que tiene una alta trayectoria, más de 50 años comunicando y difundiendo celiaquía. El 3 de junio se hará un seminario abierto a toda la comunidad, gratuito, en el Auditorio Leonardo Fabio, donde, bueno, vamos a hablar desde todos los lugares de lo que se refiere a celiaquía. Y el día 4 de junio, que será en la Costanera, en calle Buenos Aires y Costanera, la idea nació como un restaurante a cielo abierto, donde se pueda degustar también gratuitamente productos siempre libres de gluten, que van a ser desde los emprendedores de la ciudad, emprendedores de otros lugares. Va a haber una serie de actividades que tienen que ver con recreación, con talleres de cocina y las charlas por profesionales de la salud, especialmente de la nutrición, hablando de todo lo que podemos hacer y que necesitamos saber sobre celiaquía. Así que, bueno, esperamos que la gente pueda sumarse, que intentamos que sea el primero de grandes eventos y va a ser muy importante el acompañamiento de la comunidad.